Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia que nos escucha y nos ve a través de este canal. Hoy tenemos un tema muy pertinente dentro de esta coyuntura nacional y mundial que estamos viviendo, que el 80% de la población estudiantil se encuentra en clases virtualizadas a nivel mundial y hemos denominado este espacio retos y limitaciones de las TIC en educación para el aislamiento social. Para ello hemos invitado a varias maestras porque queremos un poco también contar desde la experiencia propia lo que enfrentan maestros y maestras en este ejercicio frente a la coyuntura, que si bien se hace necesario que todos asumamos y todas asumamos responsablemente el cuidado en casa, también nos impone unos retos frente al tema de las tecnologías, el teletrabajo y el uso de este tipo de ejercicios de procesos educativos virtualizados. Entonces, estamos hoy con la profesora Jennifer Villa. La profesora Jennifer Villa es feminista, sindicalista y maestra de la Universidad Pedagógica, doctoranda en educación, magíster en educación y licenciada en educación con énfasis en educación especial y es miembro activo del grupo de trabajo CLACSO de estudios críticos en discapacidad. Profesora Jennifer, bienvenida. Hola Sony, muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras. Gracias. También está con nosotras la profesora Viviana Sierra. La profe Viviana Sierra es licenciada en recreación, magíster en educación, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y la licenciatura de educación comunitaria. Profesora Viviana, muchas gracias por atender esta invitación. Hola, muy buenas. Gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por tener estos espacios para compartir. Bien. Está con nosotros también la profesora Yanet Galeano. Yanet es socióloga, magíster en educación, maestra de ciencias sociales en una institución educativa del distrito aquí en Bogotá. Profesora Yanet, bienvenida. Muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Hola Sony, muchas gracias por invitarme. Esperemos que esto nos sirva para todas y para todos los muchachos también, tanto de la universidad como del colegio. Ok, muchas gracias. Y nos acompaña también la profesora Mariela Guerra Pérez. Ella es licenciada en ciencias sociales, en historia y magíster en educación, doctoranda en educación. La profe Mariela también es docente del IED, la institución educativa Misael Pastrana Borrero y comparte también la docencia en la universidad pedagógica, en la licenciatura en educación comunitaria. Muchas gracias profesora Mariela. No, a usted Sonia y a todos, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar lo que estoy sintiendo. Y justamente eso se trata, el espacio busca, que nos encontremos, que fortalezcamos el vínculo, que en medio de este aislamiento físico, insisto, no perdamos la posibilidad de el encuentro y la solidaridad social, sobre todo en estos temas que nos afectan directamente, que atraviesan nuestros cuerpos. Entonces, básicamente queremos conversar un poco alrededor de algunas temáticas que tienen que ver justamente con los retos y las limitaciones que tenemos en la implementación de herramientas TIC en los procesos educativos. Entonces, yo quisiera preguntarles, desde esa experiencia docente, en la educación básica y superior, ¿qué tan preparada está la educación pública para asumir el reto de las TIC en educación? Y Diana. Bueno, frente a esa experiencia, precisamente lo que estamos viviendo en este momento, el reto es grande, porque si bien la mayoría de universidades o instituciones públicas cuentan con una plataforma para empezar a trabajar en ello y desde el ministerio se han abordado estrategias para que empecemos a tener esas facilidades y manejo de las TIC, termina siendo un poco complejo en varios sentidos. En el primero, la capacidad de las instituciones para poder ejercerlas y comprenderlas y llevarlas a cabo, ejecutar realmente los medios. El segundo, la capacitación que tenemos maestros y maestras frente a este tipo de tecnologías, si las comprendemos, si nos relacionamos, si entendemos, no las entendemos, o qué alternativas están utilizando para que nos capacitemos en el manejo de estas. Y el otro tiene que ver, pues, con la otra persona, el otro sujeto que está al otro lado, que son nuestros estudiantes, ¿sí? Como ellos también la pueden comprender. Nosotros podríamos partir del imaginario que los estudiantes en esta era tecnológica tienen mayor comprensión en ello, pero no siempre es así. Entonces, no siempre es solamente el manejo, sino también la facilidad de conexión que tienen ellos o ellas para estar involucrados en este manejo de TIC. Allí, pues, hay varios factores, como que haya un solo computador en casa o que no todos tengan acceso a un teléfono inteligente o que desde el hogar no es tener un plan de datos para un celular o para pagar un plan de red de conexión a internet. Entonces, desde ahí, parte el reto de estar preparados, de que realmente podamos responder a las circunstancias y contingencias. Y por el otro lado, en relación a la plataforma, es que, de cierta forma, como son muchas las personas que se van empezando a utilizarlas, a comprenderlas, pues, empiezan a saturarse y a creerse. Entonces, no solamente es en pensarme si hago una videoconferencia, si hago un taller o cuál plataforma podría ser ideal para llevar a cabo este proceso, sino también tener en cuenta que esto nos lleva a ser mucho más creativos e innovadores en los procesos de formación con los estudiantes, e incluso a ser más pausados. En clase presencial nos podemos desenvolver de una forma, pero la virtualidad requiere mucho mayor trabajo, mayor dedicación y mayor preparación para que nuestros estudiantes puedan comprendernos, ¿sí? Y frente a eso que tú mencionas de no romper ese lazo social, es que nos rompamos realmente ese aspecto de preocuparnos por el otro y preguntarnos al inicio de la sesión, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dificultades has tenido? Porque a veces, en este tipo de mediaciones, como que vamos a lo concreto directamente a dictar la clase, pero se nos olvida un poco lo que está pasando con el otro. Esa sería la perspectiva de lo que yo encuentro frente a la pregunta y el reto que tenemos en la educación. Ok, gracias, profe Viviana. Jennifer, ¿tú querías comentar al respecto? Sí, digamos que ante la pregunta yo diría que no estamos preparados, ¿sí? Y diría que no estamos preparados porque yo quisiera retomar los trabajos del propio Zambrano cuando hablaba de que Colombia es rural y Colombia además está empobrecida. Entonces, a mí me hace mucho ruido cuando uno desconoce que Colombia, y en estos días he estado indagando porque me interpela, la provocación que hace la universidad es ir virtualicemos. Entonces, yo soy propia de la universidad pedagógica y la invitación a virtualicemos se hace que todo el mundo crea que sube un Monta en Moodle, que es la gran plataforma, ¿no? Un su clase y entonces ya, porque los tengo conectados por Zoom o tengo Skype, ya esto se solucionó y, pero hay una preocupación grande frente a lo que están diciendo, están diciendo hace rato los investigadores de la STIC, lo que viene diciendo, en un momento lo dijo el grupo de estudios cognitivos y es, Colombia tiene un acceso a internet de solo el 43%. O sea, solo el 43% de los hogares en Colombia tienen internet. El otro 47% son estratos 1 y 2 y son de la ruralidad. Es un servicio que es privatizado y es de los servicios más costosos. Si bien las STIC no se reducen al uso del computador, sí hablan de la conectividad y de la posibilidad de poner a andar estas propuestas. Entonces, si uno va e indaga un poquito sobre los últimos informes del Ministerio de TIC, con mucha preocupación ve como el plan de, digamos que de gobierno de Duque, pone en la escena una necesidad de conectar al país en un 70%, pero con una gran preocupación que es, como lo decía Vivi, en los hogares no necesariamente están los equipos. En una casa pueden haber tres estudiantes y un solo computador. Sí lo hay. En realidad en Colombia lo que hay es celulares. Pero en esa perspectiva a mí sí me preocupa mucho la forma en la que tenemos un decreto 464 del 23 de marzo, donde el gobierno dice, oiga, mire, se volvió servicio público las telecomunicaciones como esencial y entonces asume que todos los niños desde la casa van a coger su computador y romantizan el asunto y van a poder responder a las exigencias. ¿Por qué me preocupa? Porque uno no puede conocer la marca de clase y de género que hay en esto. Las mujeres vamos a seguir con tareas domésticas. Las estudiantes tienen hijos. Las estudiantes cuidan a sus familias. Y uno no puede creer que nos vamos a sentar aquí y entonces no voy a tener aquí al niño llorando, a la mamá en la habitación, tengo que ir a preparar. Y a mí me cuestiona la pregunta por lo pedagógico y lo didáctico. Porque si nos perdemos de vista, cogen y nos instrumentalizan. Y entonces el pragmatismo despolitiza y desteragogiza. Porque entonces yo monto un curso y los pongo de 7 a 11, de 11 a 1. La pregunta es, y ahí sí me adelanto un poco y cierro. Y es, si bien hay una responsabilidad del maestro, yo le haría también la pregunta a las instituciones. ¿Qué van a hacer las instituciones? Porque la universidad no puede seguir creyendo que el plan de trabajo es con 40 estudiantes, de 4 horas la clase, y entonces lo siento a las 4 horas a que me vean aquí. Mire, por más de que yo me quiera mover y quiera hacer una apuesta aquí diferente y tenga la imagen, aquí hay un ejercicio de que estamos viviendo una situación muy compleja y que el mundo no va a volver a ser igual. Y si yo desconozco eso, es muy problemático si creo que mi clase va a seguir siendo la misma. Ok. Mariela. Bueno. Para vivir esta semana, yo hubiera contestado otra cosa. Y si hubiera dicho, si tenemos los equipos, si hay redes de internet. Si los chicos saben manejar sus teléfonos, porque no todo el tiempo los vi a ellos con un teléfono en la mano en clase. Hablo de los chicos escolares. Pero ahorita que estoy viviendo en carne propia esta realidad, me doy cuenta que no estamos preparados. Ni los colegios, ni los maestros, ni los estudiantes, ni las familias. Y que el Estado colombiano se llena la boca diciendo que en los campos y en los barrios y en todos los colegios públicos hay dotación de equipos para poder desarrollar una formación desde la CIC. Hoy me puedo dar cuenta y tengo testimonios y tengo cómo demostrar que no estamos preparados. Primero, yo como maestra me han dado muchas capacitaciones, pero yo no le he prestado la atención porque de verdad yo le he hecho el quite a la formación virtual. No me gusta. No me gusta. Y hoy estoy padeciendo eso. ¿Sí? Porque no me parece informal, porque me parece deshumana en muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy no sé cómo se arma un blog, por ejemplo. Ese es el primer elemento con el que me encuentro como maestra. Dos, todo el tiempo escuchando de los niños y de las mamás que me llaman a decirme, mamá, profesora, no sé cómo bajar la información que usted le mandó a mi niño de sexto. Yo soy mamá y profesora, y yo no sé yo cómo me meto a internet. Bien, profesora, en mi casa no hay computador, profesora, no tenemos internet, ¿sí? Entonces, sí, en el colegio se les da formación en sí, para que sepan a vivo, pero es que no están en el colegio, están en la casa. Y no están acompañados por los profes de tecnología informática, están acompañados por sus mamás o por sus hermanos, peores que tampoco están en el bien. Entonces, no estamos preparados, no hay una cultura, lo digo yo, para enfrentar esta situación. Una cosa es uno mandar un archivo, otra cosa es el bombardeo que han tenido que vivir nuestros chicos desde el 17 al día, mandándoles trabajos de todas las materias, y donde ellos tienen que reenviar sus trabajos, entonces nos falta mucho. Yo diría que como parte de lo que se vende en el imaginario, y otras cosas, por lo menos en lo que hablamos de quienes acceden a la educación pública. Ya no puedo hablar mucho porque no he tenido ahorita el contacto, no me toca, todavía no me toca enfrentar, digamos, a esa situación con la universidad, pero lo digo desde la parte, digamos, de la educación escolar pública, de verdad que sí me siento bastante preocupada. Es como una impotencia ahí frente a cómo manejar esta situación. Me siento más sola por este medio que si no lo tuviera. Que las mamás me llaman y los chicos me llaman desde su impotencia, desde su desconocimiento, desde la desigualdad que nos está mostrando esto. La posibilidad de ver qué tan desigual es un país en Colombia, que no es tener un computador, y que no es tener un celular, y que no es tener un plan de acto. Es un asunto de igualdad en términos de oportunidades y de accesibilidad, realmente a la calidad de lo que implica ese tipo, digamos, de mecanismo. Profesora Janet. Escuchándolas, creo que coincidimos en muchas, digamos, más de las angustias que estamos viviendo como maestras en relación a un asunto que finalmente es muy sui generis también. Es un asunto que la educación pública, por lo menos desde la secundaria, la primaria, el preescolar, tiene que ver con la presencia de los niños en los espacios escolares. Es decir, educación pública se relaciona mucho con la presencialidad. Y por tanto, los maestros en las escuelas públicas no nos habíamos pensado nunca en una situación tan compleja como esta que se nos está presentando. Obvio que tiene también una potencialidad fuertísima, nos hace desacomodarnos totalmente de la idea de ser maestro, es ir a las instituciones y hacer clase en las instituciones. Entonces nos hace pensar otras cosas también. Sin embargo, aquí hay varios elementos. Uno, la educación pública vista desde la precariedad. Y creo que ahí sí coincidimos con la universidad pedagógica y también hasta con la universidad nacional. En el sentido de que pareciera que lo público, la educación pública tiene que estar relacionada con lo precario. Y en ese sentido, pues no estamos preparados, ni los maestros estamos preparados para una situación como esta, mucho menos las familias de los niños. Ya hemos mencionado muchas cosas. La experiencia de nosotros en el colegio donde yo trabajo, el Juan Escobar, nosotros montamos este año, estábamos contentos porque habíamos montado una plataforma para hacer comunicados con los padres, para mandar los boletines por la plataforma, para no estar gastando papel, para tener un contacto mayor con los padres. Sin embargo, en el momento en que se nos presenta esta situación, la plataforma sirvió para simplemente mandar documentos que los niños tienen que responder. Pero cuando ya nos dimos cuenta del aislamiento, ya cuando fue el confinamiento total, pues los niños no tuvieron cómo entrar al acceso al internet, no está en sus casas. Y entonces se pregunta uno, bueno, ¿cómo es que hacen los niños? Los niños van a los, en el barrio hay unas tienditas pequeñas donde van, hay un solo computador en esa tienda y todos los niños tienen que ir a ese computador. Entonces esa situación se salió de las manos. ¿Qué tuvimos que hacer? Armar grupos de WhatsApp para, con los grupos de WhatsApp, empezar a enviar información. Pero no podemos decir que estamos dando clase virtual. No podemos decir que estamos haciendo educación virtual. ¿Cierto? Estamos en este momento resolviendo un asunto y es comunicándonos con los niños, tratándoles de dejar unas guías para que los niños tengan algo que hacer, porque no logramos romper con algo y es, la escuela pública se convirtió en el espacio donde ponemos a hacer cosas a los niños para entretenerlos, para que no se vuelvan un problema para la sociedad, para tenerlos encerrados durante seis horas ahora que se nos presenta esto. Entonces tenemos que tenerlos también ocupados y tenemos que enviarles guías para que ellos estén haciendo cosas en sus casas y después nos las envíen. Pero no podemos decir que eso es educación, ¿sí? Que estamos ahí aprendiendo otras cosas. Creo que esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta porque hay otro asunto más allá de lo técnico, que pues no sé si lo abordamos de una vez, y tiene que ver con el asunto pedagógico. Y es donde la situación también empieza a hacer para los maestros un asunto de posibilidad, pero también un asunto de limitación. Lo pedagógico, ¿qué significaría hacer pedagogía desde lo virtual? ¿Qué es para nosotros hacer pedagogía desde lo virtual? Y en ese sentido, pues yo tengo algunos elementos que quisiera abordar, pero no sé si dejamos ahí. Sí, continúo. No, continúo, profe. La idea justamente es, bueno, creo que está claro que no estamos preparados para enfrentar una coyuntura como la actual, donde efectivamente decimos hay que virtualizar, y a veces pensamos que virtualizar, como ya lo han mencionado ustedes, es enviar el correo, me comunico por las diferentes plataformas, y ya. Pero realmente creo que no tuvimos como el espacio real de poder prepararnos para una contingencia como esta. En esa medida, entonces, es claro que hay unas dificultades de acceso, de cobertura a la tecnología, de desarrollo de las herramientas tecnológicas en Colombia, que pasan por el tema de la clase social, que pasa por el tema de la ubicación geográfica. Estamos hablando de Bogotá, pero incluso en las periferias de Bogotá, pues el acceso a las herramientas tecnológicas es bastante limitado, o incluso en los contextos populares, sin importar si es periférico o está central, de todas maneras hay bastantes dificultades, ya lo decían las maestras, ¿no? Ustedes mismas, no se trata de estar actualizados en tecnología, no se trata de tener un computador o un celular, o tener un plan de datos. Entonces, esas reflexiones que ustedes han manifestado efectivamente nos demuestran que no estamos preparados, pero además vienen unos retos bastante importantes, que es todo el tema de lo pedagógico, que ya empezaba la profe Janet como a mencionar, y pues que yo preferiría, digamos, que tú continúes Janet diciendo como hacia dónde van esos retos pedagógicos para que las otras maestras también creo que quieren aportar al respecto. Entonces, Janet. Sí, total, creo que la pregunta que me he venido haciendo desde, digamos, desde lo que yo he impulsado como maestra, y es, ¿qué pasa con los rostros de los niños? Creo que la pedagogía y la pedagogía desde donde yo me paro tiene mucho que ver con la experiencia, con las vidas de los niños, y con el, digamos, con el rostro, la presencia del rostro y del cuerpo en la escuela. Y en esto del aislamiento, aunque lo queramos nombrar de otra manera, termina siendo un aislamiento social, y termina siendo un aislamiento social, porque finalmente también la precariedad lleva a eso, ¿cierto? Entonces, no está la presencia de los niños, no está la presencia de los rostros. Yo escuchaba a algunas maestras de la universidad privada que estaban muy satisfechas por haber hecho sus clases virtuales, y yo suponía, bueno, ¿cómo serán esas clases virtuales donde ellas pueden tener a los jóvenes allí presentes, ¿sí? Y de cierta forma, allí hay algo que se puede ir construyendo. Pero en el caso nuestro no podemos tener foros, de discusión, de debate con los niños. Lo que tenemos es lo que ya hemos mencionado. Entonces, el primer problema que se nos presenta es que la presencia, es decir, el cuerpo, la voz de los niños, termina anulada por completo. Y tendríamos que empezarnos a pensar, bueno, ¿y cómo hacemos para desde esta lejanía poder seguir pensándonos desde la experiencia, desde la vivencia de los niños? Creo que eso tiene que ver con algo que Jennifer estaba mencionando de la instrumentalización, de la instrumentalización, de la pedagogía en este caso, de la instrumentalización también de los niños, porque mucho de lo que pasa aquí es, lo que decía Mariela, niños haciendo guías y guías para presentárselas a los maestros y para alimentar el sistema en algo que a mí me parece terriblemente absurdo. Y es que ahorita estamos muy preocupados por las notas. Y la nota, ese numerito, se convierte en algo que es como el alimento del sistema. Tenemos que alimentar el sistema y cómo alimentamos el sistema dándole nota, ¿cierto? Y la nota se nos convierte en el eje de toda la pedagogía. Pero la pregunta es, en este momento, en las condiciones en las que están los niños, con sus padres buscando alimento, con las condiciones de hacinamiento, las condiciones de feminicidios que se nos están presentando, de abuso al interior de los hogares, uno dice, ¿qué sería la pedagogía en este momento? ¿Y qué podríamos hacer realmente nosotros allí para zafarnos de la idea de lo que queremos es seguir alimentando, digamos, el conocimiento occidentalizado que no le sirve para nada, sino para llenar cuadernos y para mostrárnoslo a nosotros, ya no en cuadernos, sino en otra forma, y poder colocar una nota. Entonces, digamos, dejo ahí, hay otros elementos, pero ese es uno muy importante que me parece a mí. Yo me quisiera conectar con lo que viene trayendo Yane, y es que a mí me hace mucho ruido también la forma en la que, en el caso de la educación universitaria, nosotros tenemos trayectoria en educación virtual, supremamente capitalista y neoliberal. O sea, hace mucho rato tenemos universidades que no voy a nombrar, que están haciendo clases, porque uno ha trabajado aquí, con 800 estudiantes en plataformas como Colaborate, con 800 estudiantes en Moodle, y eso es lo que le ofrecen a los jóvenes en la ruralidad, porque a la universidad pública le quedó grande llegar a los territorios de Colombia, y lo hacen muy bien, al punto que son las que se ganan las convocatorias para seleccionar maestros, son las que diseñan las evaluaciones, y eso es un negocio gigante, al punto que el mismo Sena ha demostrado cómo fracasa en la educación virtual, porque se matriculan mil y se gradúan 200, menos. Entonces, con ese antecedente uno tiene que jugar para decir hoy, no podemos centrar la apuesta solamente en el diseño de buenas plataformas con el canal de YouTube, y entonces con Instagram, sino realmente cuál va a ser la apuesta de bienestar universitario en las universidades, cuál va a ser la apuesta en las universidades, frente a mantener las universidades abiertas y las escuelas abiertas, a quién le sirve que cerremos y nos aíslemos, al punto que dejemos de ver el rostro, lo dice Yany. Pero además, hay que jugarle en términos también de esta pregunta con las condiciones laborales precarias de los maestros. Hoy, uno ve un poco de maestros corriendo, porque aparece de uno el control. Demuéstreme que usted está trabajando. Y he visto profesores tomarse la foto para mandársela al jefe de que sí están haciendo la guía. Rectores mandando correos en WhatsApp, a las dos de la mañana, a las cinco, porque es que el coordinador la tiene que llenar un formatico, y en la pedagógica va a aparecer con mucha fuerza, muéstrame la evidencia de que usted trabajó, si no, no le puedo firmar el cumplido. Y ese teletrabajo, que claro, cuando uno ve la apuesta teórica, es buenísimo. A muchas personas les sirve. Por ejemplo, los sujetos con discapacidad. Es una apuesta genial. Pero cuando uno se enfrenta a las condiciones laborales de persecución, uno empieza a entender, bueno, ¿y cómo sostenemos eso? Me devuelvo la pregunta por la pedagogía, porque creo que sí es una buena, como dice Yany, oportunidad para tensionar y generar una ruptura con el cuerpo empupitrado, como lo llama Natalia Pentes en la universidad. El cuerpo empupitrado, ese cuerpo que está diciendo, ¿y cómo vamos a dialogar? A mí me gusta pensarme, ¿y sabes qué reminiscencias he tenido? Vamos a tener que volver a la radio y educar en la radio, porque la radio sí llega a todas las casas. El problema es que abrir una emisora es supremamente costoso y el vial se volvió un negocio. Pero la radio es una apuesta a la educación de adultos. Histórica. ¿Cómo vamos a hacer para volver a retornar a algo que tiene que ver con la transformación de la relación y las redes de cuidado? En un momento, como lo decía Janet, donde aparece con mucha fuerza el asunto de que los papás de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes son los que les ha tocado salir a camellar. Son esos que están juzgando en los noticieros que por qué se suben a un transmilenio. O son los que están encerrados sin comida. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo transformar esa relación? Y finalmente, sí, una pregunta que a mí me ronda y es definitivamente, ¿cómo vamos a hacer nosotros para realmente construir apuestas formativas en clave de lo que se viene ahora? Porque vamos a ir hasta posiblemente junio. Confinados, que nos impliquen no perder de vista lo comunitario. Que no nos despoliticen las apuestas. Porque en el caso de la universidad, subo a los trabajos, yo le evalúo, pero no dialogo con usted porque no me interesa saber que le está doliendo. No me interesa. Entonces tenemos muchos retos en clave de eso. Yo sí te pondría los ojos en qué reminiscencias traemos y cómo hacemos para no caer en la masificación de la educación y en mantener una flexibilización curricular que simplemente se restringe a qué clase es de su casa profesor, pero no toco planes de trabajo, no toco número de grupos, no toco distribución de profesores, no toco para nada el encuentro entre el mismo tipo profesora, sino que cada quien en su casa hace y resuelve. Bien, se va visorando, va aflorando, digamos, el debate alrededor como dos líneas centrales, ¿no? Y es un tema, por un lado, la discusión alrededor de lo pedagógico, los retos, las limitaciones que nos impone esta nueva coyuntura en términos de lo pedagógico, pero también alrededor de la garantía del derecho a la educación y derecho al trabajo, ¿no? Como esas dos líneas de discusión se nos vienen como fortaleciendo en esta conversación. Cuando tú hablas ahorita de lo de garantizar el derecho a la educación, empiezo por ese lado, es muy particular porque lo que estaba diciendo, Janice, ahorita es cómo esta situación de aislamiento y de que nos tocó, porque esa es la palabra, nos tocó, según la ministra, según la Secretaría de Educación de Bogotá, según nuestros rectores, garantizarle a nuestras niñas, niños y jóvenes el derecho a la educación y entonces desde ahí nos fueron en una carrera loca donde no importa, a ningún maestro nos preguntaron si yo en mi casa tenía computador. A mí no me preguntaron si yo pagaba plan de internet en mi casa. No les importó las condiciones que teníamos los maestros, sino que el eslogan era garantizar la educación a los estudiantes. Entonces empiecen a montar blogs los que nos tengan y vengan a ver cómo los construyen porque tienen que mostrar evidencia. Y entonces la Secretaría de Educación nos está mandando audios, ya tenemos, nos han mandado. Esos audios se los mandan los rectores. Los rectores nos los mandan a nosotros a través de los coordinadores. Entonces todos los días hay un seguimiento de esas evidencias que demuestra que nosotros le estamos garantizando la educación a los estudiantes. Pero por eso viene lo pedagógico y lo que es garantizar la educación. Cuando una niña me escribió ahorita, Karen, me dice ¿hasta cuándo van esas clases virtuales, profesora? Esto del internet está muy feo. Y me pone caritas llorando en el WhatsApp porque también me tocó abrir grupos de WhatsApp. Es la manera de poder comunicar con ellos más directamente. Me dice los extraño mucho, profesora. Y le salen lagrimitas en la carita que manda. Además, sigo muy asustada. Yo también con esto he dicho que esa idea de la escuela, a propósito que en la pedagógica trabajamos en la línea de escuela, en las prácticas en la escuela, y que tristemente en la licenciatura en la cual trabajo, se le ha dado mucho madera al trabajo en la escuela porque se dice que la escuela sigue siendo solo el aparato de reproducción del Estado, etcétera, etcétera. Cuando yo escucho a mis chicos, cuando me mandan sus WhatsApp, cuando me mandan sus caritas, yo digo, sigue siendo la escuela, como decía Yanet, un espacio de muchas posibilidades. Entre ellas, pues poder hacer un intercambio pedagógico que pasa es por lo humano. Cuando yo abrazo al otro, cuando yo soy capaz de escuchar al otro, eso se vive en ese espacio escolar. Los niños están reclamando su espacio en la escuela porque el derecho a la educación no solo es mandar guías, ¿qué van a aprender de más o qué van a aprender de menos nuestros chicos por los diálogos que tengamos por internet que solamente unas guías y pasen otras? El derecho a la educación también es ese compartir con el otro, ese acontecer de todos los días, ese poder ver a su compañero así sea para darse un abrazo o a veces para no darse un abrazo sin mirarse el feo, pero eso es parte de lo humano y es parte de lo pedagógico. Yo sé que esto es una contingencia y yo sé que esto va a pasar en un mes, en dos meses y yo sé que nuestra educación va a seguir siendo presencial. Lo que tocaría mirar es, bueno, ese cuento, yo diría, ese cuento que nos están vendiendo de que la educación a través de la SIC seguirá siendo un discurso hasta dónde, para qué, por qué. Tienen nuestros colegios de computadores pero usted va a conectarse y no hay internet y usted quiere conectarse y no hay un cable HMI, etcétera, etcétera, pero entonces las estadísticas muestran que nuestros colegios están llenos de equipos y que hay todas las condiciones y los maestros formados para hacer una excelente Colombia desde la virtualidad. Claro, el escenario de la escuela sigue siendo un escenario fundamentalmente de socialización, no sólo para los niños y las niñas, creería yo, también para nosotras y nosotros como trabajadores, ¿no? Como maestros y maestras también, ese es un escenario nuestro de encuentro con los otros y las otras. Bueno, muy de acuerdo con todos los planteamientos que han hecho, quiero resaltar dos elementos importantes frente a lo pedagógico, pues también que estas medidas, aunque sean de contingencia, a veces desconocen los procesos de dificultad de aprendizaje de los estudiantes y entonces si nosotros terminamos mediando cómo vamos a verificar y a valorar o realmente permitir que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea adecuado cuando de cierta forma ya tenemos una limitación desde acá, ¿sí? Los estudiantes pueden estar conectados en el caso de que se la pueda formar como por ejemplo Moodle, pero nosotros no tenemos la idea de saber si el estudiante realmente está atento, está dispuesto, está dispuesta a las temáticas que se están abordando y a las dificultades como realmente nosotros podemos dar como un tratamiento a esos procesos de dificultad de aprendizaje para los estudiantes, otro que sí, sí o sí necesariamente con este tipo de modalidades tenemos que dar cuenta y es a partir de una evaluación que la evaluación también de cierta forma al ser numérica a veces desconoce precisamente esas otras dificultades que tienen los estudiantes y el otro elemento que tiene que ver es con ese tema de la calidad, entonces nos están pidiendo que cumplamos con ese derecho a la educación, lo cumplimos, lo ejercemos de la forma en que se puede en este momento, pero entonces ¿qué va a pasar con eso que han denominado calidad y frente a las pruebas con las cuales siempre están midiendo a los estudiantes y por ende mismo a las instituciones? Entonces, ahí veo una situación ágil. Y por el otro lado tiene que ver con el aspecto laboral, porque digamos que nosotros como maestros todas las instituciones tienen que pagar una ARN, pero entonces ¿cómo se están pensando las instituciones de esos funcionarios cuando estamos trabajando más de 12 horas al día para que un computador, porque no es solamente entregar unas guías o enviar una información, sino también el tiempo que uno termina trabajando frente al computador, en el caso de tenerlo o el celular, en fin, el medio que tenga para estar verificando y evaluando el proceso. Entonces, las aireles también de cierta forma tienen una responsabilidad con nosotros y también en temas de salud con los mismos niños, ¿sí? Se están pasando demasiado tiempo frente al computador, las implicaciones que tienen a nivel de los ojos y la espalda. También esto pues, como bien lo dijeron algunas de mis compañeras, esto no creo que vaya a ser la única pandemia que vayamos a tener o la única circunstancia en que nos vaya a empezar a alejar de la interacción social. Siento que de aquí en adelante van a venir otras cosas y entonces esta circunstancia también es una oportunidad de aprendizaje para empezar a medirnos en cómo realmente estamos formados para ello. Descubrimos que no definitivamente, pero entonces qué podríamos hacer, qué alternativas y también para que el Estado se piense cómo puede garantizar ese acceso y ese derecho a la educación cuando realmente no todos tienen las mismas garantías. Entonces es también un proceso de autoevaluarse y de mirar cómo en posibles circunstancias posteriores podríamos mejorar precisamente esto, es decir, cómo podemos aprender de esta circunstancia que tenemos. Claro, efectivamente esta situación digamos en la que nos ha puesto el tema de la pandemia del COVID-19 ha servido también o lamentablemente para sacar a la luz pública las desigualdades sociales que tenemos en nuestro país y en el mundo que pasa no solamente por el tema educativo sino que estamos dándonos cuenta de todo lo que implica una medida de confinamiento en términos de la clase social, de la ubicación geográfica, de las condiciones de género, las situaciones de violencia que se viven al interior de los hogares, ya ustedes mismas lo planteaban. Entonces, sí hay como una situación digamos no solamente de miedo al contagio sino creo que también hay un poco de angustia social frente a las situaciones que estamos viviendo y que estamos enfrentando, ¿no? En términos de lo pedagógico en este caso para el uso de las herramientas, en términos de la cobertura, pero también en términos insisto de los derechos, la garantía de los derechos, el derecho a la educación pero también la garantía de los derechos laborales. La profe Viviana mencionaba ya no solo el bloque de clase que tengo sino que muchas veces se extiende el estar atento, el estar pendiente del correo, de las plataformas y demás durante todo el día, ¿no? Entonces, allí hay unas condiciones también digamos de presión laboral un poco en esta medida que mencionaba Jennifer sobre demuestre que ha hecho, ¿no? Hay que soltar la evidencia, hay que tomarse la foto. Entonces, también ubica como estas desigualdades que estamos viviendo en el campo laboral y en el campo de la garantía de los derechos en general. Sí, quería retomar dos cosas en relación a lo pedagógico que me parece muy importante y no dejarlas pasar. Uno, en relación a una lucha que uno como maestro, como maestra da en las escuelas y es cómo pensarse lo pedagógico en relación a construir ambientes o atmósferas que permitan realmente que los chicos se conecten con la vida, que se conecten con el mundo, y con este mundo como está de convulsionado y en ese sentido la atmósfera que uno construye en el aula de clase es muy importante para eso. Es algo que desde la virtualidad se pierde. La atmósfera tiene que ver con la mirada, la atmósfera tiene que ver con el gesto, la atmósfera tiene que ver con los sentimientos, con eso que pasa en las aulas de clase y en la escuela y que es lo que garantiza que las escuelas finalmente en nuestro país se construyan y se vuelvan como espacios no solamente de socialización sino espacios culturales en los barrios son los únicos espacios culturales que hay pero también los refugios de los chicos para muchas situaciones de violencia que se vive tanto en sus casas como en los barrios y es la escuela el lugar donde ellos también aprenden a ver el mundo distinto aprenden a debatirle a sus familias muchas de las cosas de las cuales se formaron homofóbicas cosas machistas cosas de todo lo que pasa con las familias también y los niños en la escuela aprenden a debatir también y a cuestionar a sus familias y entonces el asunto es y ahora desde la virtualidad como vamos a continuar haciendo eso ¿cierto? eso digamos desde las maestras y los maestros que nos pensamos la escuela de una manera distinta eso en relación a la atmósfera que creo que es algo que deberíamos pensarlo la atmósfera no se construye mandando vías la atmósfera no se construye sencillamente con buenas plataformas porque tiene que ver con otra cosa y es la sensibilidad y es y es el vínculo y ahí la cosa tendríamos que pensarla no lo estoy no estoy diciendo que no se puede hacer lo que estoy diciendo es cómo pensarlo lo otro que me parece muy importante y es que yo no creo que esto que nos esté pasando sea una calamidad de poco tiempo y de poco alcance creo que algo que nos está pasando en este momento es que la humanidad se está dando cuenta que la ha venido embarrando y el mundo y la naturaleza nos está hablando y nos está hablando en todo sentido ¿sí? eso ya lo han repetido se puede volver una frase de cliché también pero lo cierto es que lo estamos viendo todo el tiempo y es nosotros nos encerramos y ciertos sectores privilegiados logramos encerrarnos en nuestras casas y estar cómodos pero afuera empieza a salir toda la vulnerabilidad ¿sí? y no solamente humana sino también la naturaleza empieza a fluir de otra manera y entonces se nos presentan retos a nosotras maestras feministas también y maestras que nos pensamos el mundo distinto y es bueno ¿de qué vamos a hablarle a los niños ahora? ¿le vamos a seguir hablando de los temas fosilizados que la escuela propone desde sus currículos oficiales desde los estándares curriculares es la oportunidad en este momento para decir no vamos a seguir con esto y vamos a pensarnos otra cosa y en un aspecto un poco más desde la ética desde lo digamos desde también un posicionamiento político ¿qué es lo que se requiere en este momento? ¿qué es lo que requiere la humanidad de esos seres humanos que se han nombrado como maestros y maestras? ¿qué es lo que está requiriendo nuestras comunidades? maestras que sencillamente sigan enviando vías o ¿qué tipo de maestra está requiriendo? también me hago la pregunta maestras que aporten un pedacito de su sueldo para comprar mercados a las comunidades y con eso nos sintamos un poco mejor ¿o qué tipo de maestra? entonces creo que la discusión está allí o sea la naturaleza el mundo nos está hablando y el reto uno de los retos de esto es tenemos que hablarle de otras cosas a los niños tenemos que escuchar a los niños y sí nos tocó a punta de whatsapp tal vez nos tocó a punta de comunicarnos por teléfono con las familias tal vez en este momento sea la única forma pero tenemos que pensarlo desde un lugar distinto al seguir la onda que nos están poniendo y nos están imponiendo de la eficacia de ser eficientes porque si seguimos con eso pues sencillamente no va a ser una oportunidad de esto para nadie justamente en esa perspectiva y en aras de ir también apuntalando y cerrando parte del conversatorio un poco es bueno ¿qué hacemos entonces frente a esta coyuntura? justamente ¿cuál es la situación? porque a veces decimos ah no virtualicemos clases virtuales y ya pero lo que devela esto es justamente todas las situaciones de desigualdad de vulneración de derechos de incapacidad de falta de inversión en educación que ha tenido el Estado todos los abandonos y demás entonces justamente en esa perspectiva maestras yo les diría bueno y en este momento entonces ¿qué hacemos? ¿cierto? porque creo que yo también soy maestra y considero que las maestras y los maestros terminamos siendo un poco el punto de esperanza en la sociedad ¿sí? el punto de articulación de todas esas vidas de estos rostros con los que nos relacionamos a diario pero también ¿cómo logramos no transmitir la desesperanza sino cómo logramos esta coyuntura tan digamos con todas las dificultades que tiene ¿qué podemos hacer? ya la profe Janet dice hablemos de otras cosas o sea el mundo nos está exigiendo el planeta nos está exigiendo que hablemos de otras cosas lo primero que habría que hacer es no ser eficaces y eficientes sino realmente poder ser oportunos diría yo ¿no? y oportunas en lo que vamos a conversar en nuestras clases virtuales también o en todos los medios que nos toque utilizar con los estudiantes los y las estudiantes pero también ¿qué hacemos con lo humano? esas situaciones que mencionaba la profe Mariela y la profe Viviana ¿qué hacemos con esas situaciones donde es la posibilidad de la atmósfera del encuentro lo que permite justamente que lo dialoguemos que lo pensemos que me dé cuenta que este está triste que el otro llegó alegre que la niña llegó golpeada etcétera que este llegó sin desayunar que hace parte de lo pedagógico y de lo formativo ¿cómo hacemos en estos días de confinamiento para digamos no perder ese vínculo digamos la apuesta de este espacio también es ¿qué hacemos para no perder el vínculo social aunque como bien lo decía la profe Janet si nos estamos aislando yo lo quiero hablar más desde lo que estoy sintiendo no desde los grandes discursos la verdad no sé no sé yo estoy de acuerdo con lo que dice Janet por supuesto hablar de otras cosas hablar de lo que está pasando sobre todo por ejemplo nosotros que somos maestras de sociales que le apostamos a otros caminos digamos la temática puede cambiar pero la verdad no sé yo me siento también como en un en un momento en el que no entiendo muchas cosas no entiendo muchas cosas porque yo también soy un ser humano más allá de ser maestra soy una mujer que le está tocando vivir acá en el hogar encerrada y me está tocando ser profesora cuidadora de un adulto mayor que requiere mi tiempo porque la trabajadora la que lo cuida no puede venir ¿sí? que me toca cuidar un montonón de cosas entonces yo yo sé que están mis chicos y que está la educación pero es que también estoy yo no me siento como con muchas ideas como con muchas alternativas para decirlas acá en este momento quisiera antes poder escuchar y poder mirar de otras personas que me llenen de esperanza porque me estoy sintiendo incluso en mi propia vida privada porque tengo y me gusta mi vida privada me estoy sintiendo invadida yo también entiendo que hay que comunicarme con estos niños y con estas mamás que están angustiadísimas pero entonces recibo llamadas a las nueve de la noche a las diez de la noche porque por mi inocencia tecnológica vine y creé los grupos de whatsapp desde mi número telefónico y entonces es el desespero de una mamá de un papá de un niño que no saben cómo pedir el refrigerio y yo me siento a pesar de lo que estoy sintiendo yo como ser humano y como mujer me toca cargar y estoy cargando no de lo cristiano no desde lo humano estoy cargando las mismas angustias de mis chicos y la verdad pues quisiera escucharte ustedes compañeras también para que me llenen de esperanza y me den posibilidades de cómo desde una mirada distinta asumo esta situación pues mira yo celebro mucho el encuentro porque hay cosas que suscitan cuando nos escuchamos y entonces yo arrancaría diciendo que no vamos a volver a ser los mismos no soy de serpes pero tengo la sensación de que nos han generado también a partir del COVID la idea de la desconfianza ¿no? el otro me puede contagiar el otro y no sé cómo nos vamos a volver a encontrar en la escuela en la universidad en los parques ¿sí? en clave de no creer de la de la no desconfianza eso por un lado me parece fundamental una cosa de esperanza alrededor de esta experiencia y es conocer dónde viven nuestros estudiantes cómo viven nuestros estudiantes miren a mí me ha impactado este mapeo de preguntarle a los estudiantes oiga usted por qué está ahí así acurrucado no profe es que yo comparto habitación con mi hermano y entonces es que me tengo que hacer aquí porque mi hermano está viendo televisión y reconocer el contexto de mis estudiantes es situarlo y es la epistemología feminista ¿no? lo situado vengan y charlamos vengan y lo charlamos vengan porque creo que por más de que somos comunitarios y tenemos una puesta de la licenciatura muy interesante uno suele creer que todos tienen una casa unos papás y entonces el segundo punto y es que hay una crisis de la familia se reactiva toma otra tonalidad aquí yo escucho a mis vecinos agarrados desde las 6 de la mañana porque antes el pretexto era los subo en una ruta y aparecen a las 4 ahora uno escucha desde las 6 levántese hágale y el señor grita y abren la ventana y se asoman y esto pone en una crisis porque es que antes no había el tiempo para encontrarnos todos estábamos corriendo y ante el tiempo que es lo que coge el capitalismo y agarra que hacemos porque eso ya eso nos trae en un lugar también de una discusión de la autonomía no como inteligencia sino como libertad hay un tercer punto que diría y es definitivamente la atención sobre la maternidad y lo doméstico maternar que va a implicar y se los digo porque si bien yo no tengo hijos y yo puedo quedarme aquí y hacer unos ajustes y si reconozco los privilegios no tienen que poder secar aquí frente al computador reconozco también que quienes tienen hijos y están maternando están en una crisis porque es que la escuela también era la guardería yo te dejo allá porque además tengo un montón de otras opciones alrededor o tenía alguien que compartía conmigo el cuidado y ahora que no que es lo que trae Marielita entonces ¿cómo vamos a hacer para darle discusión con lo doméstico que Ángela Davis la da hace mucho rato frente a no es pagarle mejor a la clase de lo doméstico sino cómo tecnificamos ciertas cosas para que no nos robe el poco tiempo que nos queda un tercero yo creo que también me gustó mucho un videito no sé si lo vieron de una chica que se le abre el audio en una clase virtual y le dice a la mamá ay mamá ya voy a un oficio que esta organizadora está hablando como una lora a mí me encantó porque la profesoria y no era Jenny dice por favor no era Jenny no era Jenny y entonces me hizo preguntar por cómo aprender a escuchar en estos espacios cuando ya no tenemos el cuerpo presente cómo empezar a leer quién necesita un apoyo cómo con la voz qué sensibilidad hay que construir cuando está agotada cuando no quiere que yo le hable de eso cuando necesita simplemente que nos callemos para entender que le está pesando la vida porque hay cosas que están pasando en paralelo la vida si bien paró el confinamiento nos encerró no pararon los problemas las enfermedades las deudas la vida sigue y cerraría diciendo que me parece fundamental si la crisis de la jornada laboral o sea estas ocho horas son insostenibles compañeros y son insostenibles porque nos quieren clavar 10 y 12 y 14 y esto habla también de qué límites generamos con el trabajo si nosotros permitimos que nos entren llamadas las 10 que nos puedan decir que la evidencia son 20 actas si permitimos además que los coordinadores se nos metan a vivir a la habitación y nos habiten el mundo privado que tenemos en el fondo y de alguna manera pues en el fondo nos vamos a saturar y nos vamos a reventar porque alrededor de esto no hay una malla de contención y a mí eso sí me preocupa el cuidado pasa porque hayan realmente redes y yo no las he encontrado y me sigue haciendo mucho ruido cuando entran los estudiantes de la pedagógica el 13 nomás con la profesionalización nos vivimos unos correos diciendo profe no tengo condiciones para estar aquí no tengo la cabeza aquí entonces el llamado es bueno y cómo vamos a hacer para tejerlo porque creo que también van a haber unas discusiones muy alquidas en las próximas semanas frente a la posibilidad de cerrar las universidades porque lo están pidiendo cancelar semestre frente a qué es eso de la práctica a las humanidades siempre dicen que las humanidades pueden con todo y las ciencias duras no pueden dar clase de esta manera la pregunta es cómo vamos a entender la práctica porque no se los pueden caer en un asunto de temas y ahí sí me uno al llamado a Janeth de cómo hacemos para hablar de lo que está aconteciendo y de escucharnos esas serían para mí las posibilidades de esperanza muchas gracias profe Viviana ¿quieres agregar algo? sí pues una solución como tal no la vamos a encontrar en este momento pues porque hasta ahora nos estamos adaptando a ello ¿cierto? pero concuerdo con que desde los espacios y las formas en que podamos tratemos de mantener esa interacción social he tenido una experiencia en otro proceso formativo en otra institución de generar desde la recreación propuestas que permitan que esos futuros profesionales crean propuestas de juego o de diseño de actividades para que las familias se unan más si bien yo también aquí ya he tenido la escena desde las 8 de la mañana la pareja peleando y el niño por favor no más no miten más entonces también es un espacio un momento en que uno estamos compartiendo con personas con las que esporádicamente compartíamos porque todos salimos de casa trabajamos todo el día regresamos en la noche y lo mismo pasa con los niños pero si esta es una oportunidad para empezarnos a buscar estrategias por ejemplo nosotros con nuestros futuros maestros con esos seres que han decidido ser profesores en ese proceso formativo de buscar bueno que otras alternativas podríamos brindar nosotros desde esta experiencia para ayudar en los hogares entonces en redes sociales también hemos visto mucho que se han generado propuestas de juegos de retos y demás precisamente para ayudar a oxigenar entiendo pues que hay muchas circunstancias que salen de nuestras manos cuando encontramos niños que no tienen que comer o que identificamos que hay violencia familiar y a veces nos sentimos como maniatados pero también es como no perder la esperanza sino pensarnos en cuáles podrían ser esas posibilidades hoy más que nunca siento que valoramos y atesoramos a las personas que tenemos en nuestra cotidianidad a nuestro alrededor hoy más que nunca quisiéramos abrazar quisiéramos tener ese espacio de encuentro tener esa sonrisa sentir a esa persona y pues bueno en este momento no podemos pero sí creo que podemos buscar alternativas que permitan desde nuestro que hacer como profesionales brindar un poquito de oxigenación a los hogares es decir aquí nos preocupa lo académico pero a veces en lo académico no nos preocupa cómo está el otro entonces es una necesidad urgente de crear estrategias que permitan que esos hogares estas familias se puedan oxigenar incluso nosotros como profesionales crear unas formas de pausa activa hasta con los propios estudiantes ok muchas gracias ya para cerrar Janet no solo una cosa porque Jennifer también lo plantea para los maestros de las universidades pero también nos pasa a nosotros los maestros del distrito y de los colegios privados que hay en Bogotá y en Colombia y es que en este momento por ejemplo se estaba denunciando que en Medellín ya empezaron a cancelarle los contratos a los maestros provisionales y ya fue una medida dictatorial una medida sin consultar con nadie sencillamente el pretexto de la pandemia sirvió para hacer algo que viene siendo también política desde hace tiempo entonces también tenemos que estar muy pendientes porque mucho de lo que se nos va a venir en cuanto a la violación de los derechos laborales de los maestros son cosas que estaban en el programa que estaban ya listas y que necesitaban implementarlas de una forma y de pronto tal vez la pandemia sirva para asegurarlo entonces también hacer esa denuncia porque efectivamente una cosa es hablar desde el lugar del maestro de planta que en este momento está recibiendo su sueldo y sigue trabajando en casa y otra cosa de la gran cantidad de maestros que en este momento se están quedando sin salario y sin trabajo muchísimas gracias bueno muchas gracias maestras de verdad que ha sido una conversación muy fructífera de mucho análisis pero también insisto como muy humana desde desde lo que somos como mujeres desde lo que somos como maestras y eso creo que es justamente lo que necesitamos en este momento obviamente no no negamos la situación crítica en la que estamos al contrario creo que reconocerla hace parte justamente identificar esas rutas de actuación frente a todos los campos frente a lo pedagógico frente a la garantía del derecho a la educación frente a los derechos laborales y las desigualdades que de una u otra manera esta situación evidencia y bueno esperamos que podamos seguir encontrándonos en estos días para seguir conversando de este y otros temas bueno muchísimas gracias 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 gracias